Como crees de flamboyán en la tierra en que nací Así quiero yo crecer en tu viña mi señor Como el niño que al nacer luego crece por doquier En tu santa voluntad oh Jesús hazme nacer Pues en Cristo nunca debo debiluar Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra En gracia ante Dios y los hombres y en lo espiritual Pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos Y odiando no puedes pedir lo que Cristo midió Si quieres mantener la estatura que Cristo mantuvo Hoy debes tu ser por entero al Señor entregar Pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano inmaduro Los árboles que no den frutos Dios va a cortar ¡Suscríbete! 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 Lleva tiempo que en tu ser notas que no hay un crecer Pida a Cristo y te daná el abono espiritual Desde entonces para ti nuevo cambio ocurrirá Jesucristo en ti pondrá nuevas fuerzas en tu ser Y en tu vida un nuevo árbol haz de ser Que estemos como Jesucristo lo hizo en la tierra En gracia ante Dios y los hombres y lo espiritual Pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos Y odiándolo puedes pedir lo que Cristo pidió Si quieres mantener la estatura que Cristo mantuvo Hoy debes tu ser por entero al Señor entregar Pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano y maduro Los árboles que no den frutos Dios va a cortar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!